Hola y bienvenidos una vez más a Mundo Fama Corea, espero que todos se encuentren muy bien. Y la popularidad de la serie, la extraordinaria abogada Wu parece no detenerse y una muestra de eso es que el rating va en aumento y también los comentarios positivos con respecto al desarrollo del drama. No solamente del personaje principal interpretado por Park Geun-bin, sino también por el resto de actores. En general, la historia ha estado recibiendo muy buenos comentarios, sin embargo, algunos youtubers han tomado esto como motivo para hacer burla o para generar algún tipo de mofa. No muy bien recibida por el público, ellos han estado imitando algunos rasgos de Wu Jung-gu, el personaje principal de la serie. Una de las cosas que han remarcado, que han sacado a relucir, digamos, de manera graciosa según ellos, es la forma en la que ella abre los ojos, en la que come kimbap, en la que habla sobre las ballenas, por las que tiene una pasión muy grande. Los internautas han dicho que ellos están aprovechando la fama que tiene el drama para obtener más suscriptores y así hacerse más conocidos. Finalmente, a los youtubers no les ha quedado más remedio que pedir las disculpas del caso y pues prometer que no volverán a burlarse de esta serie que está encantando a miles de personas, no solamente en Corea, sino también en diferentes países de Latinoamérica. Y como una muestra de reconocimiento por todo el trabajo que han hecho y como han contribuido también al éxito de esta serie, se había dicho que el equipo de producción, junto con los actores y el director, se iban a ir de vacaciones. Sin embargo, hace pocas horas se publicó un comunicado diciendo que debido a la pandemia y al hecho de que todavía tenemos que tener cuidado, se han cancelado estas vacaciones. Lo que se les dará a cambio son ballenas bañadas en oro a la gente que han contribuido a que esta serie sea posible. Algunos internautas han dicho que ellos hubieran preferido que el equipo de producción reciba un bonus, algo en efectivo que podrían haberlo utilizado para ellos mismos, que quizás muchas cosas no van a poder hacer con una ballena bañada en oro, mientras que otros han señalado que quizás podrían vender esto y obtener dinero. Y pues hablando de la extraordinaria abogada, Wupa Kun Bin, ha revelado hace poco que, aunque no lo creamos, ella nunca ha tenido novio, que se ha mantenido soltera desde que nació y que para ella tener citas no es algo muy productivo y que prefiere enfocarse netamente en su actuación. Y un actor muy querido, Kim Woo Bin, ha hablado sobre un tema bastante delicado para él, un tema que por varios años se ha evitado mencionar en los medios. Siempre daba respuestas muy escuetas, diciendo que ya todo estaba bien con su salud y obviamente siempre se le ha respetado esa postura. Hace más o menos cinco años se fue diagnosticado con cáncer de nasofaringe. Hace poco habló diciendo cómo se encontraba de salud. El actor reconoció que esta noticia definitivamente hizo que su mundo gire 180 grados y que su percepción hacia la vida cambie rotundamente. Menciona que antes valoraba mucho el futuro, que vivía pensando siempre en lo que iba a pasar y dejaba de lado su presente. No sucede lo mismo en este momento. Él dice que aprecia mucho y valora también a las personas que tiene enfrente y trata de aprovechar cada momento y cada instante, sobre todo después del diagnóstico que recibió. Él dice que aunque pudo vencer la enfermedad, lo cierto está en que en el momento en que se le dijo que tenía cáncer, el pronóstico era grave y que felizmente, gracias a la ayuda de los profesionales y también de Chimina, que ha estado siempre a su lado, pudo salir airoso y ha dicho que ya ha cumplido 5 años desde el final de su tratamiento. Él dice que acude con cierta regularidad a chequearse y que el doctor le ha dicho que se encuentra en buen estado y mucho más saludable que antes. Y finalmente aconsejó a la gente que siempre recurran a un chequeo médico, que podrían evitarse muchas penas y siempre estar pendientes de su salud y de cualquier síntoma que pueda aparecer. Y pues hablando de Kim Wobbin, él está bastante ocupado promocionando su nueva película Alien Ode, donde comparte roles también con Kinteri y en una de las conferencias de prensa que han dado hace poco, se volvió viral algo que sucedió con el anillo de la actriz. Resulta que Kinteri estaba moviendo sus manos y en ese momento le sale disparado el anillo y en eso se ve que todos los actores comienzan a buscarlo y este clip se ha hecho viral. Lo que pasa es que este anillo no era de ella, era de una conocida marca de joyas que le había dado para que lo promocione y estaba valorizado en 6.800 dólares. Y bueno, para finalizar, los medios coreanos no dejan de mencionar el hecho de que el 2022 definitivamente es un año lleno de bebés y también de matrimonios. En este caso vamos a hablar de bebés. Resulta que el integrante de 2PM, Chan Sun, a quien hemos visto muchas veces en dramas coreanos, él anunció que sería papá y pues ya su agencia ha confirmado el nacimiento de su pequeña, de su primera hija. Han dicho que tanto ella como la mamá se encuentren en muy buen estado de salud y el actor y también cantante ha recibido muy buenos deseos por parte de sus fanáticos. Y hablando sobre noticias de paternidad, Kim Ki-jun ha dicho que será papá por segunda vez. Recordemos que hace unos años él se convirtió en padre con su exnovia, la señorita Choi. Y pues siempre se dice que es un excelente papá, siempre estando al tanto y pendiente de su pequeño. Y pues ahora, después de que se casó en marzo de este año, con su primer amor ha anunciado que ella está embarazada. Su agencia ha dicho que por favor, debido a que ella no es una celebridad y que está alejada del mundo del entretenimiento, no se abstengan de hacer investigaciones excesivas. Eso es lo que ha mencionado la agencia. Les pide a todos los fanáticos y también a los medios que respeten la privacidad de la pareja. Kim Ki-jun todavía sigue enfocado en la música que es su pasión y por lo pronto continuará en esto. No se sabe si es que retornará a un drama. Lo que sí sabemos es que está más feliz que nunca. E incluso los internautas que siguen la carrera del actor han dicho que hace mucho tiempo no lo veían tan contento en varias entrevistas que ha ofrecido a canales de YouTube. Y en su mismo canal de YouTube y en su cuenta de Instagram muestra lo bien que le está yendo. Y bueno amigos, eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que hayan disfrutado del video. Como siempre les digo, cuídense mucho, protejan su salud y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!